En la panadería que tenía a escasos metros de este escenario, a Ángel lo mataron. Todos nos estremecimos ante una situación. Un reconocimiento, un reconocimiento que llevamos pidiendo 12 años y que nunca ha existido. Hoy es el día de que tanto Ayuntamiento de Pamplona como Gobierno de Navarra han estado en el Omenaldi de la ITA y para la familia es importante, importante porque el reconocimiento ya del Ayuntamiento es un paso que hemos dado y que la sociedad ha dado. La ley del Parlamento de Navarra está parada, pero que las instituciones, su presencia esté aquí, para nosotros es un pasito que ya han dado y que seguiremos trabajando tanto ellos que con ellos. Este gobierno ha dejado claro desde siempre y es una de sus apuestas, la de trabajar y poner todo de nuestra parte en la construcción de la paz y eso requiere, entre otros, el reconocimiento de todas las víctimas y por descontado también el de trabajar por mantener viva la memoria de aquello que nunca puede volver a repetirse, entre otras, hoy acompañar a la familia de Ángel Berroeta, por supuesto. En cualquier caso, yo creo que hoy me quedaría con el cariño y el calor de vecinos, de amigos, de familiares y también de las instituciones navarras a la familia Berroeta. Fechas como las de hoy y discursos como el que acabamos de oír ahora a la viuda de Ángel Berroeta nos recuerdan una vez más de dónde venimos, de qué tiempos, de qué época tan violenta y tan terrible y al mismo tiempo nos recuerdan que hay muchos tipos, lo digo siempre y no me cansaré de repetirlo además, que hay muchos tipos de víctimas pero hay un único dolor que es el dolor de los familiares. Por eso, para todas las víctimas, de una vez por todas, verdad, justicia y reparación y días como hoy nos recuerdan la necesidad de seguir reivindicándolo donde haga falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!